Soy Lola Alcántara y estaré en Euterpe fotografiando algunos de los mejores momentos del congreso con la técnica del Graphic Recording. Seguro que en un congreso con tanto arte hay muchos Visual Thinking Lovers. Os animo a compartir vuestras notas visuales en el hashtag oficial de Euterpe. Yo con Euterpe.